Los idiomas son cada vez más importantes, por eso el Colegio Monfort apuesta por ellos desde que se fundó hace medio siglo. Inglés, francés, alemán y desde hace cinco años el chino. Las familias que confían en la educación de nuestro colegio buscan precisamente una educación internacional y una educación que les abra las puertas del futuro a los niños. Cuando sean mayores y tengan que abrirse las puertas del mundo laboral, pues muchas de esas puertas se les van a poder abrir gracias al conocimiento de idiomas, en especial viendo cómo se va desarrollando el mundo el chino mandarín. Las clases son muy dinámicas, la clave es aprender jugando. Estoy muy contenta porque les motiva muchísimo desde pequeñitos, o sea, que el idioma chino debe ser muy difícil y desde pequeños ellos aprenden con juegos, con canciones y la verdad es que les ves que desde pequeños van evolucionando muy bien y les gusta, vienen a clase bastante contentos. El colegio organiza fiestas típicas de China para que los papás puedan participar en el aprendizaje de sus hijos y vean su evolución. Este febrero han celebrado el Año Nuevo Chino. Han cantado varias canciones, han hablado en chino, han dibujado con sus padres la letra china alegría, han jugado al ajedrez chino y a la hora de comer han demostrado su destreza con los palillos. No solo estamos en clase de idioma, también estamos en muchas cosas de cultura y siempre, siempre organizo actividades en clase. Y muy importante, como yo siempre digo, aprender jugando. Y siempre en clase tenemos juegos y después de 40 minutos de clase ya memorizan más que la mitad de toda página de vocabulario. Eso es mi idea, que yo creo que hay que tener que a los niños que les gusta y luego aprender es mucho más rápido. Para facilitar el proceso de aprendizaje, el equipo de profesores ha sido meticulosamente seleccionado. Las personas que vienen de enseñar en China, cuando vienen a España, se encuentran con que la idiosincrasia de los alumnos es distinta, no es como allí. Y entonces, para evitar que se produzcan dificultades a la hora de la enseñanza, hemos buscado a alguien que realmente conozca las dos culturas y que sea capaz de entender la realidad del aprendizaje español y la realidad de las necesidades que tienen para aprender un idioma como el chino. Aún así, se calcula que se necesitan 10 años de estudio para aprender a hablar y escribir chino con cierta fluidez. Por eso, los niños que escogen esta tercera lengua en el Montfort empiezan desde muy pequeños. La mía mayor tiene 9 años y lleva desde los 4, o sea que lleva ya mucho tiempo y habla bien, vamos, habla. A mí me dice que habla bien, yo me lo creo, pero sí que se presentan luego a exámenes oficiales y aprueban y sacan buenas notas. O sea que, aparte de que en el colete que aprenden, también pasan exámenes externos que te lo certifican, que así es. Pero para los exámenes aún faltan meses, ahora es tiempo de fiesta. Ni me si juan chon cuo ni en ma. Os gusta el año nuevo chino.